bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos a repedo hoy vamos a reaccionar a que digan a las 10 megas construcciones de méxico 10 mía construcciones de méxico y méxico como ya sabemos que es la verdad que cuando empezamos ya lo dijimos siempre siempre nunca pensamos que iba a ser así que iba a dar tantas cosas y que bueno y la manera está evolucionando está creciendo un montón nada está creciendo un montón es una potencia emergente una gran potencia ya es una potencia pero pinta a gran potencia emergente las cosas que vimos los desarrollos inmobiliarios que tiene por ahí es una locura es una locura así que bueno calculo que esto debe ser algo parecido así que nos llama mucho la atención si vamos a darlo y bueno gente si quieren suscribirse al canal súmense vamos que ya estamos cerca de la meta de los 10.000 y llegamos a los 10.000 en cualquier momento y nos van a la placa los 10.000 no nos falta un poquito para los 100.000 para que nos den la placa así una buena gente no importa es una boludez que dije pero súbense vamos vamos súbense y recomienden las cosas que están bueno tenemos una lista tremenda de cosas para reaccionar que bueno vamos reaccionando casi siempre estamos metiendo ahora todos los días así que bueno sumen 6 bueno vamos a ver qué es este vídeo bueno ahí estamos méxico es un país en desarrollo un país emergente en donde cada año se anuncian nuevos megaproyectos y con el paso del tiempo de estos megaproyectos comienzan a desarrollarse para convertirse en mega construcciones me haga destrucciones durante los últimos años han comenzado a desarrollarse decenas de mega construcciones a lo largo del país desde el sur hasta el norte es por ello que hemos seleccionado entre las cuales creemos que son las más grandes e importantes para méxico el top 10 de las megas construcciones en medio número 10 arena guadalajara jalisco que es como 20.000 espectadores un montón como un estadio pero no es una arena si no llega a ser un a ver de qué es ah ya ya arrancaron y qué va a ser eso o sea no es una cancha de fútbol no es una arena si pero arena no era es como un teatro puede ser una cancha también pero no sé que los que saben a ver ustedes que saben tanto que para que para qué va a ser esto para recitales y esas cosas no debe ser para mí para eso para eso como para mí para eso no creo que sea una cancha número 9 los delitos santa fe me va a ser una cancha de fútbol me va a ser uno bastantísimo sos gigante eso se ve muy muy demasiado grande parece que quedó casi a medio construido no no es parecido no acá hay uno muy grande pero bueno no sé qué pasó y quedó medio a construir y estafaron la gente mira viste que es esto que será serán viviendas no oficinas no creo oficinas pero son oficinas para mí y con el número 8 parque ecológico lago de texcoco hay un par de canchas para que son de béisbol esas es como un trébol de tres hojas y sería cuatro con aquellos y son cachas de béisbol y allá tenés de futbol y dos pistas olímpicas en donde decía que iba a ser éste un montón de ganchas de fútbol cuánto terreno de fútbol y de mirá su mundo en una zona re grande qué buena onda que vayan haciendo todo mirá tiene un coso cerca viste un lago y allá un montón de paneles tonales número 7 vidal tabor no no amigo que es el mega parque de coso el vídeo que vimos de los mega parques de los cuatro mega parques eso de diversión eso es una locura eso era una locura que cambió el nombre porque me parece que tenía otro nombre antes si por eso cambió el nombre no tenía el mismo nombre no tenía otro nombre y ahora cambió a vidal tabor me parece no a este este lo vimos esto va a ser una locura mal esto va a ser una locura miró todo el espacio no loco que buena onda que buena onda que hagan tantas cosas para para ir tantas cosas para de turismo para hacer para promocionar el país no la verdad tremendo todo el número 6 torre reforma colón y ésta en ciudad de méxico es eso creo que no creo que nada me parece conocidas esos árboles no son sakura que esos árboles no son sakuras lo cura si estás hablando willys esos árboles no jacaranda son eso sakura que sakura sakura me suena un samurái que sakura no hice lo que sakura no lo voy a googlea no lo voy a googlear ah tenés razón tienes eso de sakura sí pero no sé si es ese A ver el quinto que es Número 5 Tren interurbano Me parece que la saco Mira un tren Y de donde iría ese tren Porque no, no dice No sabemos Ah por arriba lo vas a hacer No alto puente es eso Porque lo hacen pasar por arriba Hay que cruzar la montaña seguro Entonces Entonces debe ser un tren De trayecto largo No, no se Si, tipo Está muy alto amigo Muy alto ¿Por qué te he censurado esa parte? ¿Por qué qué? Porque una parte estaba censurada No se, debería ser una marca capaz de no haber Número 4 Refineria de Dos Bocas Esto es en Tabasco Sí, sí Amigo Saquemos el petróleo Y sí Si hay petróleo Harta computadora Eso es una imagen de cosa En Tabasco están todos los ¿El qué? ¿El petróleo? Los pozos, el petróleo Sí Y sí, si tenés petróleo Tenés que explotarlo amigo No hay mucha vuelta Hasta que se termine el petróleo Igual tendría que ser todo Energía solar Pero bueno, todavía estamos Hasta que no se agote la última gota de petróleo Que son mejores, creo ¿Qué? ¿Otro lo trema? Península de Yucatán ¿Y qué va? ¿De la península hasta dónde? ¿De Yucatán a dónde iría este? ¿O es todo el mismo tren que va? ¿Es el tren de acá? ¿El Roca? Sí Pero bueno La diferencia que acá ves Un terreno Estás en Yucatán y acá ves Los piquetes Están construyendo toda la velocidad de la luz Nah, está acelerado Pero bueno, igual deben ir bastante Rápido Che, qué buena onda todo Número uno Y a ver, ¿cuál es el último? Corredor intero oceánico del Istmo de Tehuantepec ¿Qué es eso? Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Amigo, ¿cómo un corredor intero oceánico? ¿Qué es eso? ¿Qué es un corredor intero oceánico? Ni sé qué es eso A ver A ver Amigo, me están jodiendo, ¿no? ¿Qué es un corredor intero oceánico? No, porque quedé flayado que hagan eso No, amigo ¿Qué es eso? Que van a... Es lo que entiendo, capaz que meto una burrada. Pero capaz estoy entendiendo otra cosa. Ehm... Dejame volver otra vez para atrás porque quiero ver... No quiero decir una burrada. Para. A ver, para. Ah, no, para. Para. Vamos al número 1. Número 1. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pará, no es corredor interoceánico. Pará, me estoy comiendo. ¿No es cuando se paran, o sea, pasan un continente al otro? Eso. Veracruz y mamá, o sacan. O sea, que abren parte de la tierra para que pase el barco, ¿no es eso? Un corredor interoceánico. Ehm... Si llegan a hacer eso, amigo. O sea, el único que está es el del canal de Panamá, pero no creo que... Si hacen eso es una locura. O sea... Flaguita que va a entrar ahí es tremendo. O sea, no... O sea... No, no, no. O sea. Dejame bulear esto, amigo. Es una locura. Yo por un momento pensé el tren bajo el agua... No, no, no. amigos lo que acabamos de ver el último la verdad yo me quedé asombrado me flotó la cabeza dije no sabía esto o sea los últimos pueden hacer uno puede los países pueden hacer esos tipos de desarrollo pero este es demasiado o sea liquidas al canal de panamá no son tantos kilómetros no sé cuántos kilómetros debe haber ahí por lo que viene el mapa no sé capaz que tiene una burrada de 300 400 500 kilómetros no creo que tenga más de eso y que va a ser un recorrido en tren barco no sé cómo van a hacer esa parte pero ya cruzas productos del atlántico al pacífico y el peaje que metes ahí la guita la plata que va en la guía la plata que va a entrar por ese pasaje no estas 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 son cosas d como se dice iba a decir avivada pero no es la palabra es de países con inteligencia con desarrollo de bueno tenemos esto bueno que podemos hacer para esta amigo les sacas un montón al canal de panamá el retorno de panamá va a seguir funcionando pero pero acá tenés creo que es más corto el trayecto no sé es una locura y creo que va a ser más rápido para mí es más rápido que no sé si conoces el canal de panamá que sé sí 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 bueno bueno una locura este último me fascinó amigo me fascinó no quiero cura me quedé como diciendo loco nos están trolleando a todos o no amigo buenísimo bueno gente gracias a que me recomendó este vídeo síganos recomendando cosas la verdad no me esperaba el último no me lo esperaba me alucinó es para un vasato perturbador ahora voy a googlear también el vídeo definido de grabar esto y me pongo a googlear a ver qué es eso que me sorprendió tremendamente así que bueno si les gustó esta reacción de la enla y suscríbanse al canal súmense si quieren síganos en twitch también que el canal se llama igual a repetos no estamos jugando juegos y esta semana vamos a jugar un montón de juegos más y algunos también van a salir por acá así que bueno gente nada más abrazo para todos sigan nos recomendando cosas y sumen se queda nada más abrazo